El ministro de justicia y el director nacional del INPE realizaron una inspección a la cárcel de Arauca y estación de policía del municipio capital por el hacinamiento carcelario que se está presentando en esta región del país. Aquí en compañía del general Norberto Mojica, defensoría del pueblo en cabeza de la doctora Diana Silva, quedamos bastante preocupados pero esto no es un problema de la policía nacional, es una situación que se presenta en todo el país frente al hacinamiento y precisamente estamos acá para tratar de darle solución a esto. Este hacinamiento que acabamos de ver acá nos deja bastante preocupados y vamos a tratar de trasladar unos cuantos internos. ¿El problema cuál es? El arraigo que ellos tienen. Entonces mucha gente no quiere que se les traslade de este departamento, pero es mejor hacerlo para que tenga mejor calidad de vida. El señor gobernador se acaba de comprometer en que mañana va a enviar una brigada de salud para solucionar este problema que los aquejan a muchos de ellos. Hay una persona que me deja muy triste, que está inválido y me parece a mí que esa condición de salud es bastante delicada, pero ya mañana vienen a ellos. La defensoría va a enviar defensores públicos también para ver cómo empezamos a presentar memoriales y que ellos tengan la libertad porque hay más de uno allí que puede estar detenido ilegalmente o que ya cumplió la pena o tiene derecho al subrogado o al beneficio que la ley le concede. También el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orjuela, manifestó que se tomarán medidas respecto a la alimentación de los reclusos. En cuanto a la alimentación, vamos a tomar las medidas del caso, que es lo que estamos haciendo a nivel nacional para hablar de la humanización de los internos y la resocialización con el general Mojica. Eso es lo que vamos a hacer básicamente. Y cuarto punto, le vamos a tratar de dar solución construyendo un penal acá, siquiera para unos mil internos. Por eso venimos a tratar de establecer una negociación con el señor alcalde de Arauca y el gobernador porque ellos tienen que hacer ese cargo de los sindicados, de acuerdo a la ley 65 en 93. Pero el gobierno nacional no quiere dejar solos a los alcaldes y gobernadores. Venimos a eso, a tratar de establecer un acuerdo para poder sacar esta crisis carcelaria que el departamento los aqueja como es el de Arauca. También dio a conocer que existen algunas personas de nacionalidad venezolana que se encuentran detenidas. Sí, por supuesto, por eso en la frontera hay muchas personas detenidas, el problema es la identificación y el arraigo de ellos. Pero Colombia es un país noble, es un país muy bueno y a todos los está acogiendo y por lo tanto hay que darle los mínimos derechos como es la salud, la dignidad que es la dormida y también de que tenga un defensor que los asista. La construcción de la nueva cárcel de Arauca será para un nuevo centro penal en esta región del país. El día de mañana hay una reunión cumbre sobre eso, yo pienso que mañana después de las 11, 12 de la mañana podemos explicarle en qué va a consistir el acuerdo, es algo que estamos pensando pero aún no se ha concretado nada, estamos en ello. Los internos solicitan siempre es que le deben de prestar un buen servicio de salud y de alimentación. Lo de siempre, problemas de salud, problemas que a veces se presentan con los alimentos pero ya está solucionando el problema y también la falta de defensores públicos y del hacinamiento que por fortuna ya lo hemos ido bajando en el país por la persuasión que vamos haciendo a los fiscales y jueces para que empiecen a aplicar los subrogados de tipo penal. En la mañana de hoy se llevó a cabo una cumbre con los alcaldes de los diferentes municipios para tratar el tema de la construcción de la nueva cárcel.